¿Qué tal gente? Bienvenidos a mi canal y hoy vamos a hablar sobre un tema que me lo habían pedido en los comentarios y bueno, tardé un tiempo, lo tenía escrito en material, pero no tenía tiempo de hacerlo, de hacer este video justamente. Ay, se me fue un poquito la voz, voy a tener que afonar de olor dentro de poco. Bueno, hoy vamos a hablar justamente del histriónico colapsado. Pero vamos a encuadrar un poco en sí, en qué consiste el histriónico. Básicamente, este trastorno lo sufren en su mayoría las mujeres. Hay prevalencia de mujeres. A mí que puede haber hombres histriónicos, por supuesto, pero hay prevalencia en mujeres siempre con el trastorno histriónico de la personalidad. Y el histriónico o la histriónica colapsada va a ser una mujer, justamente. Y va a tener que ver este colapso con su imagen corporal, con cuestiones somatomorfas o con disforia corporal. Ella no está feliz con su cuerpo, tiene cuestiones al respecto, reparos al respecto de su cuerpo. No se percibe correctamente o a partes de su cuerpo o a la totalidad del mismo. Y bien, en consecuencia, experimenta una baja autoestima, una baja autoconfianza y un bajo sentido de valoración. Pero esta mujer histriónica en sí sigue necesitando del sexo opuesto y lo utiliza para regular su sentido de autoestima decaído. Y estoy hablando aquí solamente de histriónicos heterosexuales, que es lo más prevalente. Pero el histriónismo también se ve muchas veces en personas homosexuales también. Bueno, entonces esta mujer necesita de hombres, pero con la finalidad de automedicarse de esta manera. Así reduce su ansiedad por esta disforia que tiene con su cuerpo. Y ella los pone a prueba, los coquetea, los seduce, los conquista. Pero no se involucra realmente en sexo, sino que por lo general todo queda en coqueteo en sí. Pero rara vez vaya a consumar. Esto crea una disonancia muy grande en las mujeres histriónicas, una ansiedad anticipatoria. Porque estas mujeres tienen plenas expectativas de que van a ser rechazadas y humilladas por los hombres. Y en otras palabras, en sí, su alta necesidad de ser validada por los hombres termina siendo, convirtiéndolas en dependientes de ellos. Y así terminan entregando su propio poder fuera de ellas. Se lo entregan en este caso a los hombres. Lo cual es una ironía porque la histriónica, que supuestamente es la conquistadora de todo el mundo, de todos los hombres, la mujer fatal, al final termina estando a merced de los hombres en sí. Una baja autoestima a menudo conduce a una prueba de realidad dañada. Una persona histriónica colapsada lee mal las señales ambientales, las sexuales y las sociales. Y a menudo termina siendo objeto de burlas, siendo rechazada, siendo abusadas o sexualmente asaltadas por hombres. Especialmente bajo el efecto de alcohol o sustancias. Porque si ellas tienen el control más o menos de la situación, se quedan en la conquista. Lo que pasa es que hay hombres que no entienden que se trata de un coqueteo y que la mujer, histriónica o no, puede decir que no. Y a último momento también arrepentirse y decir no, no quiero. Y no respetan estas cuestiones. Estas mujeres compensan sus inseguridades con un desafío descarado de su sensualidad. Y esto también tiene que ver con un sentido de grandiosidad también. Es como medicarse y cometer abuso de sustancias en estas cuestiones porque lo practican de manera adictiva. Los sentimientos de inferioridad de las histriónicas colapsadas comandan su retiro social. Usualmente las mujeres histriónicas colapsadas se quedan en casa, no se atreven a exponerse a potenciales humillaciones y rechazos. Raramente en esta fase ellas vayan a tener citas y si lo hacen van a tender a agredir y a empujar fuera de su vida a hombres. Y van a tener citas 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 y van a abusar de ellos también porque si es que ella los ve como machos alfa, si los ve como hombres dominantes o como hombres seguros, va a tratar de empujarlos fuera de su vida. Aún cuando estos hombres estén genuinamente interesados en ellas y esto lo hacen a modo de abandono preventivo. Y esto es justamente una ironía porque las histriónicas terminan enganchándose con chupasangres y perdedores porque han ahuyentado a los buenos candidatos por percibirlos como machos alfa. ¿Por qué? Porque si ese hombre que a ellas le interesa realmente la rechaza o la humilla, eso les dolería más. Entonces por ello una histriónica colapsada irá a una apuesta más segura y va a ir a buscar un hombre que sea débil, feo, viejo, perdedor, drogadicto, alcohólico, hombres que no tengan la capacidad de rechazarla o que su rechazo no importe tanto, no duela tanto. La personalidad histriónica combina una serie de rasgos tanto de la personalidad narcisista como de la personalidad también antisocial. Y esto es consecuencia justamente de compartir la habitación en el DCM, en el grupo B, dentro de los trastornos de la personalidad, que son personalidades que comparten en común el dramatismo y tienen la misma etiología, la misma psicodinámica en sí. O sea, la histriónica sería menos dañina que un narcisista, que un antisocial, pero tampoco es una personalidad muy sana, digamos. Y una personalidad que tiene la autoestima tan baja que tiene la prueba de realidad deteriorada. No puede leer las señales sociales y muchas veces termina siendo víctima de abuso, pero también puede ser muy abusiva también. O sea, no es que, no, es pobrecita una santa. Y muchas histriónicas en sí buscan el sexo opuesto para buscar en sí la atención de los hombres, los enamoran, los coquetean, para regular sus emociones, su humor, sus afectos, su autovaloración, su autoestima. Y terminan utilizando a los hombres como suplemento histriónico. Lo mismo cuando rotundamente son rechazadas, humilladas, reaccionan con ira histriónica, exactamente como espejo de lo que hacen los narcisistas. Lo mismo hace la mujer histriónica colapsada y termina siendo en tu cara desafiante. Habitualmente con triangulaciones, con un tercero en función de provocar celos, herirte, frustrarte y rechazar así a los hombres. Entonces, rechazarte. La agresión histriónica está enfocada en restaurar su grandiosidad a través de una nueva conquista que sea ostentosa. Pero, de hecho, puede tener muchas otras formas también pasivo-agresivas. No necesariamente tiene que ser agresiva, activa, en el sentido de activa, como acabo de mencionar. Sino que puede ser revestir la forma pasivo-agresiva. Y hasta en conductas temerarias, como irse de shopping compulsivo, apuestas, vagancias, sabotaje, procrastinación, abuso de sustancia, abuso verbal, humor ofensivo, brutal sinceridad, conducta burlona. Todas estas son expresiones de colapso de una persona histriónica colapsada en sí. Y esto de en your face, te digo las cosas en tu cara porque yo soy así sincera. Esto es un chicle muy adolescente. Uno no puede andar rompiendo vínculos sociales porque uno es sincero. Eso es grandiosidad. Creerse con el derecho de herir a otros porque yo soy sincera. No. Eso es una falsa humildad. Cuando una mujer con problemas de salud mental es rechazada por una pareja, ella puede actuar de dos maneras posibles. Y esto es especialmente cierto si a su vez la pareja justifica su conducta sádica y cruel, agregando más abuso y cometiendo este abuso de manera abierta contra la mujer histriónica. Ahora, estas mujeres histriónicas están abiertas en sí a recibir torturas y de ser atormentadas porque si sus cuestiones físicas son su vulnerabilidad, si el otro se enoja, lo primero que le va a decir sos fea, no me encendés, sos gorda. El otro que sea abusivo, por supuesto, porque una persona normal en sus cabales no va a tratar a otra persona de esta manera, sea histriónico o no, me haya hecho daño o no, me haya triangulado o me haya sido infiel. O sea, no, terminás con esa persona y punto, pero en buenos términos no hace falta degradar al otro. Pero estas mujeres, como generalmente se vinculan con hombres abusivos, terminan siendo objeto de crueldades, como esto, como empezar a decirle sos estúpida, no sos una mujer suficiente, sos repulsiva, sos horrible, sos gorda. O sea, vieja, lo que sea, ningún hombre va a estar interesado en vos. Muchas parejas hacen esto de modo de tortura sádica y las uniones, en estos casos, se terminan convirtiendo en una lucha de poder. Las personas con trastornos de la personalidad, tanto narcisistas, histriónicas o borderline, buscan dos objetivos con sus agravios y con su sentido de justicia agraviado, dañado. La primera de ellas se va a hacer refutar la devaluación que ha hecho su pareja y restaurar su autoestima y su autoconfianza, provocando el deseo de otro hombre o de otra mujer. Y esa es la finalidad del coqueteo, de la promiscuidad y de la seductividad y de la triangulación. La segunda meta es la de castigar a su pareja a través de mostrarle que ella no es su propiedad. Porque así se lo hizo sentir quien la ha humillado, quien ha terminado devaluándola, quien la ha tratado como cosa. Y cuando las mujeres histriónicas colapsadas trascienden esta barrera del coqueteo y terminan consumando el acto indiscriminadamente, con extraños que conocen tal vez en un bar, lo están haciendo para castigar a su pareja anterior o a la actual que las está humillando, las está devaluando y las está atormentando psíquicamente con cuestiones estéticas y físicas de su cuerpo. Y a veces, en sí, las mujeres histriónicas colapsadas pueden terminar eliminando todos sus aspectos femeninos del ser mujer y caer en la obesidad mórbida. Y eligen la solución pasiva-agresiva y adoptan el punto de vista de su abusador. Él me dijo que no soy femenina, que soy repugnante. Entonces, ellas están de acuerdo con él, lo validan y comienzan a renegar de su apariencia. Abandonan su apariencia, su higiene personal, su manera de vestir, dejan de usar marquillaje cuando antes sí lo hacían habitualmente, no hacen más ejercicios cuando antes sí lo hacían habitualmente, se niegan a cumplir tareas de crianza con sus hijos, porque esto también es una faceta femenina. Entonces, le están diciendo a su pareja en este sentido, ok, vos decís que yo no soy mujer, ok, voy a abandonar todo lo que implica ser mujer. Y lo hacen justamente para recuperar la atención de su pareja maltratadora. Y esto en sí es todo el paquete de la psicodinámica de una persona histriónica colapsada, de manera encubierta. Así, como siempre lo digo en todos los videos, son estados del yo. El colapso de las personas con trastornos de la personalidad siempre tiene tres estadios, el encubierto, el colapsado y el abierto. Y siempre van cumpliendo esa misma ruedita, ese círculo vicioso de insalubridad. Si te gustó este video, querés compartirlo con alguien, hácelo. Dale like también para que se siga difundiendo y llegue a más personas. Comenta cuál fue tu experiencia. Y bueno, quien me lo había pedido que no recuerdo, comente. O sea, lo tiene que ver. Es una obligación, es para vos este video. Y si necesitas una consulta conmigo, no dudes de solicitarlo a través de mis redes sociales que figuran en la cajita de descripción. Nos vemos en los próximos videos. Hasta pronto. Bye, bye.